Huacachina, ni como balneario ni como área de conservación, ha tenido buena suerte. Las autoridades tutelares, tanto municipales como regionales, han pedido hacer los esfuerzos de establecer políticas para cuidarla, para preservarla, pero no, nunca, jamás. Antes, como balneario, la permisión de que grupos familiares ingresaran a Huacachina a bañarse, a lavar ropa, hizo realmente insostenible. Su pervivencia, su cuidado como joya, como atractivo turístico. En el año 2014 se creó el área protegida, el Ministerio del Medio Ambiente creó como área protegida Huacachina. Tampoco. El municipio descubrió también que las áreas colindantes de Huacachina, es decir, los desiertos, podían servir para la utilización como zonas de pudis o carros tubulares, pagaban un ingreso en el municipio y al gobierno regional. Esto enriqueció muchos, desde el alcalde hasta el mero funcionario. La suerte se mantenía a lo mismo, declararon el mejor de los casos, que ingresaban 50 a 70 mil soles mensuales, pero ni un sol invertido en Huacachina. Los últimos meses de la gestión de Fernando Sionis, que tuvo algún gesto luminoso, alguna idea brillante, de licitar Huacachina a una serie de empresas privadas, logró que durante estos tres meses Huacachina tratara de tener un brillo de antaña, muchísimos años antes, incluso que fuera descubierto como balneario. Se creó brigadas de limpieza de la basura, se adquirió cámaras de vigilancia para los hechos delituosos, se organizó, se discutió mucho con la población, con los empresarios, respecto a qué es lo mejor que podía hacer para Huacachina. Se realizó una serie de murales hermosos que ahora están al servicio de la población que lo visita. Todo esto con el ingreso de los tubulares, que ya no eran 70 mil. Declaró esa organización privada de que eran 250 mil, pero fueron solo tres meses. Javier Gallegos y su grupo de la GEN logró la presidencia del gobierno regional. Y lo primero que hizo fue capturar, fue, entre comillas, hasta ahora administrar de lo que es Huacachina. Van tres meses y no da cuenta de los 250 mil mensuales que genera el ingreso de los tubulares al gobierno regional. No se ha invertido en nada. Ha vuelto la basura. Ha vuelto la inseguridad ciudadana. Las aves ya no pernoctan, ya no se quedan en el área porque está bajando el nivel, porque se está verdeando. Es decir, ¿quién podrá en alguna medida devolver el verdor o hacer que realmente esto sea una joya? La Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, la Fiscalía de la Provención, tienen la palabra. Porque por el lado de la prensa, no. La prensa, casi en su totalidad, está cobrando en el gobierno regional y se cae frente a esto. Y se caerá. Y este vídeo seguramente generará especulaciones. Estamos preparados. Nosotros seguimos en esta pelea, en esta lucha, aunque sea aisladamente con algunos, que otro colega disperso por allí, para hacer que los recursos de todos los sinqueños, de todos los peruanos, sean invertidos para los cuales se recaudan. En mejorar Huacachina y en mejorar Ica. Una Ica que nosotros creemos desear de calidad, no solamente para nosotros, sino para las generaciones que vienen. Esperamos, estamos pendientes de esto.